o ponían agua helada en camarines, o al revés, la calefacción en zonas cálidas. A Colo Colo cuando fue a Guayaquil alguna vez le pusieron estufa y jugaban a las 3 de la tarde, entonces salían todos deshidratados los jugadores, mucho calor, muy complicado, entonces son artimañas que tú en Europa nunca las viste me imagino. No, yo creo que nunca las supimos, pero siempre debe haber, en Sudamérica pasa más a menudo todo ese tipo de cosas para poder sacar ventaja, yo creo que todos los equipos que están en Libertadores o en Copas Sudamericanas saben que hay un, aparte de tener el prestigio de ganar algún partido o de pasar alguna ronda, hay un tema económico, y el tema económico creo que es importante también, y hacen todo el tipo de artimañas para poder sacarle su prioridad al equipo rival, independientemente de que sea más pequeño o mejor, pero eso pasa, eso pasa en el fútbol. ¿Deberían castigar a Delfín? Yo creo que a esta altura, sí, por el atraso grande, porque, bueno, por lo que tú dices de los contratos televisivos, o sea, yo creo que por ahí les duele más que es como una falta de respeto a la gente. Pobre Aníbal Mosa, no sabía cómo rellenar ya. No, ya estaba contando, bueno, lo bueno que es recordar a una garrita... A Carlito Velázquez. A Carlito Velázquez. Un saludo también a... Mandemos ahí nuestras condolencias a la familia de Audax italiana, a la familia de Colo-Colo, a la selección chilena. También ayudó a la selección de Yugoslavia en el Mundial Juvenil del 87, Carlos Velázquez, paramédico que falleció ayer a los 60 años, víctima de un cáncer. Hace tiempo que estaba ahí sufriendo un cáncer ahí al páncreas, así que estaba bien afectado, y Carlos Velázquez dejó de existir ayer, así que le mandamos las condolencias a toda la familia de Audax, Colo-Colo, la selección donde participó constantemente. Lo positivo es que esta para, este atraso en el partido, no influyó en Colo-Colo, sino... Pero yo creo que sí le afectó, porque alcanzó a jugar 45 minutos después del segundo tiempo, parece que la mente se vino a Santiago. No, pero fueron 45 minutos de gran nivel, donde Colo-Colo fue ampliamente superior a Delfín, y donde en Vango Valdivia mostró un nivel, para mí, uno de los mejores partidos que yo le he visto a Valdivia desde que retornó a Colo-Colo. Tremendo el partido Valdivia, o sea, Colo-Colo ayer jugó al ritmo de Jorge Valdivia. Me parece que el planteamiento que hizo Héctor Tapia también fue muy bueno, sacó el mejor rendimiento de sus jugadores, supo visualizar lo que iba a ser Delfín en el primer tiempo sobre todo, y me parece que Colo-Colo estuvo muy sólido, muy correcto, sobre todo en esos 45 minutos. Me parece que sufrió más de la cuenta y más de lo esperado, porque Colo-Colo perfectamente puede haber ganado por 4 o 5 colas de diferencia y nadie hubiera dicho nada, pero el segundo tiempo se empezó a complicar y siento que también la salida de Julio Barroso le afectó a Colo-Colo, le complicó un poco ahí en la última línea. Me parece que es un tema físico. Falta de fútbol, yo creo, y estuvo... Lo que hablábamos en otros programas es que estuvo tan inactivo tanto rato, o sea, igual estuvo entrenando, qué sé yo, pero ahí estar en el equipo y jugar con ellos en el partido, creo que le pasó la cuenta un poco. Yo creo que tengo una molestia. Hay que recordar que tiene un problema en la espalda, el tipo que infiltraste, una lesión bastante complicada, y lo de Barroso ayer apareciendo como titular también, que en el segundo partido Héctor Tapia lo ratifica como titular, me parece que ya se demuestra que Barroso va a ser pieza fundamental de Colo-Colo, y sobre todo es fundamental en el tema de la salida limpia desde el fondo, porque Orión no tiene buen pie, cada vez que toma el balón Orión es una complicación para Colo-Colo. Condorión. Condorión. Por eso tiene que estar ahí Barroso, Saldivia, jugadores de buen pie para que faciliten la salida de Colo-Colo, pero Colo-Colo ayer pudo ganar por amplio margen. El resultado de ayer medio estrecho, ¿le complica las opciones de Colo-Colo de seguir con vida en la Copa Libertadores? Lógicamente con cuatro puntos, creo que hay todavía dos partidos y tienen que ganarlos sí o sí, y yo creo que depende también de los otros resultados. Colo-Colo ayer jugó bastante bien, como dice Toño, Valdivia jugó un excelente partido. Los 90 minutos creo que él siempre, independiente, que el equipo bajó en la segunda parte, él siempre intentó, aguantó, buscó faltas tácticas. Muy inteligente. Se manejó muy bien con Baeza y con Carmona, creo que ese tridente le dio un muy buen resultado ayer. Y lo mismo que decías tú, en la primera parte, con Barroso, la salida era muy clara, Barroso siempre decía los pases interiores, para que Carmona o Baeza después siguieran el pase, buscaban a Valdivia en este caso. Y después la segunda parte cambió todo, cambió todo, se echó un poquito el equipo de atrás, y pasa lo que tiene que pasar siempre, cuando el equipo se echó para atrás, se espera y pasa el gol y casi lo empatan. Es que Colo Colo terminó sufriendo, es un partido que podría haber goleado, y al final estábamos todos esperando que terminara luego el partido, porque a punta de hoyazos del fin metió a Colo Colo. Es la Copa Libertadores, y también yo no haría tanto dramatismo a cómo terminó el partido Colo Colo, era un partido de visita, con un clima súper jodido. Ecuador, por lo que se le no cuesta mucho. Bueno, Colo Colo no ganaba como hace 30 años en Ecuador. Sí, hace mucho tiempo, uno me da un 85%, 26, 27 grados, pasto largo, y obvio que hay un desgaste también por parte de los jugadores que no están acostumbrados a asimilar esas condiciones climáticas, y eso afecta en los 90 minutos de partido. Recordemos cómo quedó la tabla de posiciones. Primero Atlético Nacional con 9 unidades, segundo Bolívar con 5, tercero Colo Colo y Delfín con 4. Colo Colo tiene menos 2, y Delfín menos 3. Por lo tanto, todavía está complicada la labor de Colo Colo para clasificar a la segunda ronda de la Libertadores. Le quedan dos partidos, uno con Bolívar acá en el Monumental, y otro con Atlético Nacional en Medellín, en Colombia. Es el más difícil. Difícil. El más difícil allá. Si Ossi tiene que ganarle acá al Bolívar, ojalá por una amplia diferencia, y ahí ya empezar a rescatar un resultado en la visita a Colombia. Yo creo que es muy complicado ir a ganar a Colombia. Yo creo que un empate, no sé si le va a alcanzar a Colo Colo. Yo creo que le alcance, porque recordemos que Bolívar recibe a Delfín en La Paz. Y si se da la lógica, debería ganarle. Sí, podría ser 8 puntos. Colo Colo, si le gana a Bolívar, haría 7. Y esperar el último partido. Esperar el último partido, donde tiene que ir a sacar un punto a Colombia. O sea, igual es mínimo un punto, porque va a depender la diferencia de goles. Es complicado la labor que tiene Colo Colo, por lo menos que asegure un cupo en la Sudamericana. Recordemos que el tercero clasifica a la Copa Sudamericana. Hay una buena opción en caso de no seguir en carrera en Copa Libertadores. Sería el premio de Consuelo, porque Colo Colo hizo toda su apuesta. Pero bien de Consuelo, porque este grupo era para clasificar. Sí, en el papel. Es que más allá en el papel, si ayer lo vimos también, Delfín no es un gran equipo. El triunfo que tuvo acá en el Monumental fue un milagro prácticamente para ellos. De hecho, lo celebraban como una de las victorias más importantes de su historia. Seguro en su historia, claro. Es que Colo Colo no debió haber perdido acá en local. Si ese es el tema, ahí se complicó completamente. Perdió con Delfín, perdió con Nacional. Son resultados que no estaban en los planes de nadie. Y como bien dice el Toño, cuando hicieron el sorteo de la Copa Libertadores, nosotros dijimos Colo Colo pasa fácil. La ULA tiene muy complicada. Pero pensamos que Colo Colo pasaba fácil y a esta altura iba a estar clasificado. Pero no, se fue complicando. Colo Colo no partió bien en la Copa Libertadores. Sabemos con lo zigzagueante que fue el ciclo de Pablo Gueye. Y ahora Colo Colo poco a poco está empezando a tomar el rumbo. Esperemos que ahora de la mano de Héctor Tapia, nuestro amigo Claudio Maldonado, siga bien Colo Colo y pueda clasificar y que logre los triunfos necesarios para seguir con Bia. Porque me parece que también para el fútbol chileno es importante que los dos principales equipos sigan en competencia y no queden eliminados en primera ronda. Porque lo de los equipos chilenos a nivel internacional ha sido súper pobre en el último tiempo. Mira, José Luis dice, hace tiempo que esperaba ver a Colo Colo jugando un toque hacia adelante con velocidad. Tiene jugadores para eso y ahí se debe apuntar que el talento se haga para pesar en el rival. Prensa Fútbol, la revancha con los piratas, ahora es con Tello, pregunta. Vamos a ver. Mira acá, Nico Santiago dice, por este noveno capítulo analicemos en detalle solamente el primer tiempo de Colo Colo de ayer en Ecuador. Y el gran Tello, cómo olvidar cuando jugó en Barcelona, dice. No sé. ¿Barcelona de qué? ¿Barcelona? ¿Barcelona de...? A lo mejor te estás confundiendo con Cristian Tello. Con Cristian Tello. Español él. Español, sí. José Luis Morata, ¿qué pasa con Carmona? Ayer perdió en la cancha y en una se puteó con Pinares. Está bajo, está bajo Carmona. Yo encuentro que lo que uno esperaba de Carlos Carmona no ha sido el refuerzo de gran nivel que uno esperaba. Me parece que sigue complicado con el tema de las lesiones en la cadera. Él fue operado, hace poco fue infiltrado nuevamente y me parece que eso le está afectando un poco en los movimientos. Creo que por ahí está un poquito bajo Carlos Carmona en comparación a lo que uno podría esperar del desempeño de él. Ahora, lo que decía Rodrigo tiene toda la razón. Ayer Colo Colo armó un medio campo muy sólido con Carmona, Baeza, Valdivia y bien asistido también por Valdés y Pinares. Me parece que Colo Colo ahí encontró el fuerte de su funcionamiento ayer. Pinares lo vi también un poco medio ansioso como que hace hartos partidos que lo ve que quiere agarrar la pelota, quiere hacer el gol, quiere tirar afuera y la manda de la chucha así como que todavía le falta un poquito como adecuarse un poco al equipo. Está como muy ansioso y yo creo que quizás por eso... Es la falta de fútbol, ha jugado muy poco, venía, tuvo todo el problema desde que pasó, desde Mirato Ara, volvió a Chile entonces me parece que ahí le está pasando un poco la cuenta la ansiedad. Mira acá, Janesita dice yo sí los extrañé pero en esa fútbol, ella nos extrañó este martes que estábamos descansando por el Día del Trabajador. Mira acá, Nico Santiago dice en una de esas Rodrigo Tello pasa a dirigir a la Universidad de Chile prensa fútbol semillero de grandes técnicos. ¿Están los planes convertirte en técnico en algún minuto, Rodrigo? Por ahora no. ¿Por ahora no? Por ahora no. Lejos de las bancas. Sí, no, lejos. Lejos. Hay que tener vocación para eso. Sí, es complicado, ¿no? Sí, y el bichito, bueno, si pica el bichito vamos, pero todavía no he pensado. ¿Pero es muy estresante o el tema de volver a las concentraciones? Bueno, es un tema familiar y también un tema personal. Todos saben que la vida del entrenador es peor que la del futbolista y no es tan... En cualquier momento pierdes un partido o dos partidos y te vas para la casa. Entonces, no es tan regular y que puedes terminar el año y después ya puedes tomar las decisiones. Y ahí sí que estar todo el día pendiente. Sí, y pensar por 22 jugadores más la gente que trabaja y bueno, es un tema que, bueno, por eso hay que tener unas vacaciones como ser un profesor de la universidad. O sea, hay que tener la vocación para sentarte, enseñar, que te escuchen y ser un líder. Sí, porque el futbolista termina el entrenamiento se va para la casa y se puede olvidar de todo, pero el técnico tiene que seguir conectado. El técnico continúa la programación de la semana, los entrenamientos, los lesionados, quién viene, no sé, porque el entrenamiento empieza a las 10 de la mañana y a las 8 de la mañana y tiene que estar preparando el entrenamiento, qué van a hacer. Es todo un tema, en todo un tema. Y ahora dirigo, andale, Toño. Además que estamos claros que aquí no se respetan los procesos con los técnicos, o sea, bueno, vienen muchos a vender humo, pero cuando llega un técnico más o menos que esté haciendo las cosas bien, como tú dices, los resultados son los que mandan y tenía un contrato de aquí un año para arreglar todo el cuento y no, después te encontráis solo y no tenías el apoyo de los dirigentes del club y qué chistoso porque ya es como que te apoyan, sale el presidente diciendo, no, si está todo bien y te echarán el otro día. Así que es como una cuestión. A mí me gustó la propuesta de lo que hizo el Tito Tapia. Creo que llegó independientemente del tiempo o duración del contrato, o sea, estar en Colo-Colo te definen los resultados y jugar bien. Creo que el contrato que hizo se puede alargar mucho más, pero uno está consciente de que se tiene que poner las pilas y él conoce la casa, qué mejor que él. Y además, siempre Colo-Colo tiene que exigir resultados y si le va bien es obviamente obvio que le van a renovar. Y aparte fue inteligente, se rodeó bien. Gualberto Jara, un hombre experimentado que ya conoce Colo-Colo, dirigió, fue ayudante de Benítez, dirigió solo. Claudio Maldonado que está haciendo sus primeros pasos. Hernán Torres, un cuerpo técnico experimentado que puede sacarle el resultado a Colo-Colo en un momento complicado y me parece que por presencia todos ellos se pueden imponer y mandar y dirigir este camarín que por momentos se vio medio complicado en el siglo anterior. No, yo al Tito lo conozco hace mucho tiempo y siempre fue un entrenador, bueno en este caso entrenador, pero como compañero siempre fue bastante mesurado, siempre hablar, siempre con respeto, siempre escuchando todas las partes. También él fue mucho tiempo capitán, fue el capitán de nosotros en Londrina y siempre fue un líder positivo. Él se perdió en los Juegos Olímpicos. Se perdió por una lesión, llegó allá y se lesionó y lamentablemente... Sí, agarró mucho ese año. Tuvo varios... Pero fue el partícipe de Londrina cuando clasificamos y bueno... ¡De ese milagro! Oye, Rodrigo, a propósito... Hubieron un milagro ahí. Eso fue un milagro. Sí. A propósito, Benjamin Blanco dice, ¿qué le dijiste a Claudio Maldonado cuando se le fue el gol solo contra Camerún? Lo mismo que dijeron todos los chilegrinos. A la otra sale. A la otra sale. Tranquilo. Hay tiempo, hay tiempo. Hay otra Olimpiada para hacer. Hay otra Olimpiada. ¿Y a Pablo Contreras cuando se tiró esa barría? No, pero Pablo tenía que hacerla. Yo creo que sacó provecho en Bomac, que sacó provecho, que la tiró larguita y bueno, se dejó caer. ¿Pero Valdía anoche? Sí. Se la dejó, inteligente la dejó. Se notó como los ecuatorianos no conocían mucho a Valdía. Valdía se fabricó 55 fouls. Yo le conté 6 faltas más o menos que le hicieron... No, es muy inteligente. Es inteligente para aguantar, para proteger el mago. El mago es muy inteligente en ese sentido. Siempre como que el cuerpo lo tira para un lado y la pelota sale del otro y siempre busca la falta. Siempre busca la falta. Siempre busca el contacto. O si no, sale en cara y habilita muy bien a sus compañeros. Y uno de los que recibió habilitaciones fue Esteban Paredes que ayer pasó a hacer historia. Sigue agigantando su leyenda en Colo-Colo. Esteban Paredes llegó a 20 goles en torneos internacionales y alcanzó a Francisco Chamaco Valdés. ¿Ustedes se imaginaban lo que iba a hacer Esteban Paredes a lo largo del fútbol chileno su carrera? Porque explotó bien tarde, a los 28 años, 29 años, recién llegó a Colo-Colo y en poco tiempo se ha transformado en un goleador histórico. Está muy cerca también del récord de primera división, está a 15 goles. Entonces, lo de Esteban Paredes es notable, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es muy vivo. Es muy vivo. Él sabe jugar en esa posición, sabe jugar de espalda, sabe cuando le llega ese pase, ese movimiento. Él tiene muy buena lo que hizo ayer con Valdés. Ese pase que te lo da de primera, asista a los jugadores y está buscando siempre la falla del rival, creo, y tiene una definición que es muy importante. Siempre lo decía yo, escuchaba a Marcelo Salas, siempre lo escuchaba, decía Rodrigo, el secreto está en el control dentro del área. O sea, si tú controlas bien, tienes las mejores chances de poder marcar. El control es malo, aunque después intentes marcar, no va a ser de la mejor forma. Así que, y Paredes lo tiene, Paredes lo tiene. Además tiene la experiencia. Sí, la experiencia se lo va a buscar. En estos años, que también te genera un plus. Y los movimientos ya no son como antes. Yo lo tuve en 2010. Él, bueno, tenía que ir, claro, tenía que defender, pero ahora no. Él sabe cuándo tiene que correr. Un centro que tiene, no sé qué edad tiene, 38, 39, 37, 37, a punto de cumplir 38. Ahí Paredes dijo que el técnico más importante para él fue justamente Marcelo Vielza en ese proceso que tuvo el aire, Rodrigo. Dijo que le mostraba videos que le enseñó a generar movimientos que no los tenía asumidos antes. Exacto. ¿Cachai? O sea, es la relevancia de un buen técnico. A mí también me hizo, para mí uno de los más importantes que a los 30 años que yo tuve en el Mundial me hizo mostrarme, como tú dices, en videos y después aplicarlo en cancha, en entrenamiento. ¿Qué te enseñó, por ejemplo? Así que tú te recordís. A ver, movimientos, movimientos que son poco habituales en los futbolistas. Las diagonales, sin pelota, volver cuando atacas por la izquierda o tienes que volver de inmediatamente, estar siempre en movimiento, estar siempre en movimiento buscando opciones de pase para tus compañeros. Yo creo que eso era la intensidad que le metía a Marcelo en los entrenamientos. eran 50 minutos y los 50 minutos terminaban como si fueran dos horas de entrenamiento. Terminaba y muerto. Pero eso era bueno porque después tú lo ponías en los partidos y en los partidos se daban cuenta que empezábamos como si nos hubiéramos tomado 10 Red Bull. O sea, terrible. Y la experiencia del Mundial fantástica, ¿o no? ¿Algo inolvidable? El Mundial, sí, el Mundial siempre inolvidable. Lamentablemente fue en un país que no se veía mucho el Mundial. La bubucela era insoportable, ¿no? Claro, claro. Tenía pesadillas con la bubucela, estábamos en un hotel... En Guanyama. No sé dónde estábamos y no llegaba ninguna información. Perdido en la selva. Y aparte... A cancha al frente más encima. No era un hotel cómodo. No, era un hotel... Era una pieza... Eras como caballas chicas. Tenían, claro, los corredores, dos corredores de piezas. Caía la pelota atrás, parecía un león, se comían. No, los qué, cocodrilos. Sí. Y comimos cocodrilos también. Pero lo... No sé, se vivió bien, o sea, estar en un Mundial siempre, pero no se vivió a lo mejor como Brasil. Claro. Un Mundial en Europa, en Alemania, es distinto. Pero, bueno, fue un Mundial una experiencia bonita, siempre jugó en el Mundial. Oye, es verdad, bueno, esta historia la cuenta Harold, que cuando terminó el Mundial, la participación de Chile en el Mundial después de perder con Brasil, se quedaron como dos noches, ya una noche más... esperando el avión. Esperando el avión. Y... Los elefantes que lo vayan a sacar... Y ustedes le pidieron como salir, pero le pidieron un permiso, el plantel, le pidió permiso salir a Bielsa y Bielsa dijo que no, porque a pesar de que ya habían terminado su participación ahí, todavía era responsabilidad de él, y que si se pegara alguna cagada, iban a reunir todo lo que había pasado. Exacto. No nos dejó salir. No nos dejó salir. Nos quedamos en el hotel, hicimos... No sé... por los cachos. Vamos a una pichanga. Estaba la cacho enfrente. No, no. Un safari en la cacho. Nos comimos los cocodrilos, hicimos los asados. Pero estaban desesperados. ¿Cuántos días encerrados estuvieron...? Casi un mes. Más de un mes. O sea, llegando allá fueron casi tres semanas. ¿Y ustedes entendieron la medida o se la cuestionaron y dijeron ya, po? Pero es que uno conocía también la mentalidad. Bueno, un poco la mano atacaba un poco más al profe Bonini que podía acceder a convencer a Bielsa. Pero yo creo que fue una buena decisión porque si salir en Sudáfrica, no estábamos lejos de la ciudad, ¿dónde íbamos a ir? ¿Dónde íbamos a ir si teníamos que conocer? O sea, una vez fuimos a Johannesburgo pero fuimos todos juntos y no daban más nada. No daba, no daba. Mejor que lo mejor porque hay cada mamita ahí que podía pasar cualquier cosa. Ojo. Ojo. Sí. Se venía la gente. Puede parecer el monga. Puede parecer el monga. Oye, tenemos más historias de Juegos Olímpicos de Mundiales con Rodrigo Tello, nuestro invitado especial este jueves 3 de mayo. Jueves 3 de mayo que también recordamos que en 1927 falleció David Arellano en Valladolid cuando Colo Colo hizo una gira por Europa. Así que también recordamos ese fallecimiento. A los 24 años murió uno de los fundadores de Colo Colo. ¿Es por eso la franja negra? Es por eso el luto en la camiseta de Colo Colo. ¿Viste que caché el fútbol y después está diciendo que no sabía? ¿Cómo sabe el fútbol, Max? Algo yo sabía de la franja negra. ¿Viste? Para que le hagan bullying a todos los amigos de la radio que nos están escuchando aquí. ¿Cómo no conocía a Rodrigo Tello? Yo sé que en este caso casi falta respeto. Sí. Para contar historias cochinas, soy un campeón. Para ser viral y no me igual. Para hablar de la trucha y todo eso. No hay ningún problema. Oye, aprovechamos de hacer un descanso musical, Toño. Sí, bueno, esto del grupo Climax, el tema Sa, sa, sa. ¿Habes la trucha? De la trucha y de la mesa. Se lo voy a dedicar al loco Abreu que vino a hacer locura hasta ahora en Audax y no hizo nada más que llevar una mesa a un... Así que iba para él con mucho cariño. ¿La mesa iba para ti? No, no. No, es un bochorno en realidad. ¿Otro bochorno? Otro bochorno. Audax sigue sin levantar cabeza. También se partió con Botafogo. Bueno, ahí lo vamos a analizar con más calma. Vamos con la mesa esa, la misma que tiró el loco Abreu. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Sa, sa, sa. Ya tu sa, ya tu sa. Sa, sa, sa. Ya tu sa, ya tu sa. Sa, sa, sa. Ya tu sa, ya tu sa. Sa, sa, sa. Ya tu sa, ya tu sa. Tú me aplaudes. Sa, sa. Que tú me aplaudes. Sa, sa, sa. Tú me aplaudes. Sa, sa. Que tú me aplaudes. Tú me aplaudes Pensa que más aplauda, sí Pensa que más aplauda, no Pensa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Pensa que más aplauda, sí Pensa que más aplauda, no, pensa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados Y los arquitectos, los contactores, y los maestros Y los salvajiles, el obrero, el herrero, el carpintero Y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi Y los juniors, y los fresas, los que le roban el dinero a mamá Y se lo gastan en clima Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Yacusa, los de Río Medio, Buenavista, Maniobrista, Quinta etapa, Melano del Perro, La 21, La Cuauhtémoc, Colonia Centro, Zaragoza, La Huaca, Costa de Oro, Costa Verde, el Virginia, el Reforma, Mocambo, Boca del Río, el Manantial, La Carranza, y todo el mundo, yacusa, 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 y los de Tabasco, los poblanos, los chilangos, de Durango, de Sonora, Sinaloa, y todo el mundo, yacusa, 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 y los de Acapulco, Guadalajara, Guanacuato, Nuevo León, Tijuana, Yacusa, Reynosa, y los de Tepito, yacusa, 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 los de Jalapa, yacusa, orizaba, yacusa, los de Córdoba, yacusa, rica, minatitla, yacusa, cuaxacualco, ciudad Mendoza, alvarado, yacusa, 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 El Irapuato, el Monarca, el Monterrey, el Necaxa, Estamos de vuelta, estamos de vuelta acá, 12 con 39, prensa, fútbol, en Radio Z, después de esta mesa, que parece que se llamaba mesa la canción, algo así, o no, porque hablaba de la mesa, bien repetitiva, la mesa, igual no una gran letra, Voy a ver, es crítica social, pero... Oye, 12 con 39, tres jueves, 3 de mayo, y estamos acá con Rodrigo Tello, ex seleccionado chileno, mundialista, medallista olímpico, triunfó en Turquía, triunfó en Portugal, ídolo en la U, y también terminó ahí en la carrera en Autaxi Italiano. Me mandaron este video, me dijeron, para que me enteres, sobre la zurda de Rodrigo Tello. Vamos a ver si aquí empezaría a conocer algo de Tello, Max, mira, mira este tiro libre con Argentina eliminatoria a Japón-Corea 2002, si no me equivoco, ¿no? Sí, esto es después de la... Mira, mira, tremendo golazo. Es el tiro libre, ¿eh? Ahí lo conozco, po, weón. Derriere venía con camiseta para que lo reconociera ahí. Tremendo golazo. Rodrigo, ¿te acuerdas ahí de ese gol? Sí, po, es un liable. ¿Qué se siente hacer un gol en Argentina? Después, bueno, obviamente perdimos 4-1. Se picó Riquelme, picaste a Riquelme. No, era la Argentina, no estaba. Ah, no, Batistuta, de veras, de veras. Era la de Bielsa, era la de Bielsa. Por eso no te ponía después la selección, pues le hiciste un tremendo golazo. Estuvo viendo ese video, como un mes. Fue un partido de Innoble Díaz, y más contra Argentina. ¿Era tu debut con la selección? Debut, oficial debut. ¿Cuánto debut? Con la selección adulta. Casi 20 años. Es que ahí Nelson Acosta se la jugó por todos los que habían sido medallistas olímpicos en Sydney. No, ahí fue realmente el primer partido después de Londrina. Fue cuando clasificamos a Londrina. Ganando a la Argentina. Claro, y después pasó, esto fue en enero, febrero, y después ya vino el llamado a la selección para empezar las eliminatorias del... Ahí querían hacer el recambio rápido, que hablaron mucho en los medios, hablar del recambio. Pizarro subió, Pablo Contreras, ¿qué más subió? Claudio Maldonado, también el Rafa Olarra, que por ahí estuvo también. El Guasó Álvaro, ¿no? No, 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 subieron mucho. Me parece que también jugó en ese tiempo. Sí, puede haber sido, pero... Oye, a propósito de Londrina, tú le pegaste el zurdazo que dio el rebote del arquero, ¿no? El Tigre Muñoz. El Tigre Muñoz, sí. El Tigre Muñoz. Sí, yo le pegué y le pegué con la última que tenía, así que al final... Sí, porque era el final del partido. El final del calor. ¿Te puedes buscar ese gol, Max? ¿Cómo lo busco? ¿El de Londrina? ¿Gol Londrina? Chile-Argentina. Chile-Argentina-Londrina. Y después el Cholo Navi aparece con... ¿Lo hiciste famoso? No, no somos famosos todos. Espérate, desde tu punto de vista, ¿tú sabés bien cómo le pegaste? ¿Era para que el arquero se le soltara o no? No. ¿O se lo come un poquito el arquero? No, se lo come el arquero, se lo come el arquero. Igual le dificulta un poco el... ¿El bote? El bote, pero la cancha es media champosa. El Tigre, ¿no? O el Tigre, ¿no? Es que tenéis que contar que le pegaste con mucho efecto y lo confundiste. Ahí está el Núñez, ese Gutiérrez. Otra vez para Núñez. Núñez. ¿Rodrigo o Núñez? Rodrigo Núñez. Ahí viene el zurdazo de Teño. Julio Gutiérrez, Julio Gutiérrez, ¿no? Sí, Julio Gutiérrez. Ahí está el Choro. Y ahí está el Tito Tapia, el 9. Y era el capitán del equipo. Es que el Tigre es conocido, pero esa rebote es que a Colo Colo también se abandó a los condoritos. Bueno, los primeros triunfos que tuvimos ante Argentina, casi nunca antes, para la gente que es joven ahora, nunca... Que se acostumbra a ganar, que antes no era así. Los milenials que juran que Chile es el número uno, es bueno. Y fue gracias a Colombia que perdió 7-0. ¿Tú te viniste? ¿Te cansaste de venir? No, fue Claudio con el Rafa. Sí. Claro. Y gracias a Brasil que le ganó 9-0 a... ¿Ustedes vieron ese partido ya en la concentración? O sea, estábamos ahí en la concentración. Haciendo la maleta. Yo estaba durmiendo una siesta. ¿Pero con cero fe? Cero. Se tenía que ganar más de siete goles, entonces imposible. Aparte, los colombianos también jugaban bien, no habían ganado. Estaba durmiendo una siesta y me golpeaba la puerta y todo. ¿Qué pasa? 5-0, primer tiempo. Y ahí nos fuimos todos a ver el partido y al final, bueno, se clasificó. Se dio. Hoy tu elección, Rodrigo, fue rápida. Recién lo comentamos fuera del micrófono. Hiciste primer año notable en la U, en la selección. ¿Y cuántos años alcanzaste a estar en la U? La U fue en 99-2000. Y de ahí te traspasaron al Sporting Lisboa, que fue la contratación… Sporting Club de Portugal, se llama. Sporting Club. Club de Portugal. De Portugal. Sí, así se llama. Claro, acá le decimos de Lisboa que… Y fue la venta más cara en la historia de un jugador chileno desde Chile. Sí, siete millones. Y que duró hasta Vidal. Hasta Vidal, creo. Notable, ¿no? Sí, bien. Pero esa aparición en el fútbol chileno igual fue chocante. No recibí ninguno. No, pero no supuestamente le tocó como un 5% los jugadores así. Mentira. Ahí los representantes. ¿Qué representantes? No sé cuánto le llegó. Tampoco ni sé cuánto le llegó a la U. ¿Cuánto le llegó a la U? ¿Cuánto le llegó a la U? ¿Cuánta plata perdía aquí o por ahí? No, pero… Bueno, uno después va a salir… Bueno, uno sabe después las cosas que pasan. Y bueno, y en ese tiempo yo solamente quería salir de Chile. Es un gran obvio. Claro. Me pusieron el contrato en la mesa y dije, ya, vamos. Yo quiero salir de Chile, no más nada. O sea, y fue así. O sea, tampoco anduve exigiendo. A lo mejor otro jugador ahora en este tiempo uno puede tener el derecho de alguna cosa más. Extra en el traspaso. Pero en ese tiempo a mí no me interesaba la plata. Me interesaba surgir, salir y después ya pensar en el dinero. O sea… ¿En ese tiempo tenía representante o directamente compraron Sporting a la U? O sea, en ese tiempo Mascardi había comprado la mitad de mi pase, en el 99. Compró la mitad de mi pase a la Universidad de Chile. Y él quedó como un representante. Pero al final el que me lleva a Portugal fue de intermediario, estaba Jorge Méndez, que es el representante de Cristiano Ronaldo. Y él después ya quedó como mi representante durante seis años. ¿Y tú coincidiste con Cristiano en el Sporting? Sí, en el Sporting también. O sea, ¿le enseñaste a patear tiros libres? O sea, justamente Felipe Pipe dice que Tello cuente cómo le enseñó a patear tiros libres a Cristiano Ronaldo. No, no, no. Ya no soy humilde, Rodrigo. No, pero hay una historia. Fuimos con el Rafa Olarra a una gira europea. Tenemos la foto por ahí. Tenemos la foto ahí en Twitter. Y bueno, el Rafa no lo podía creer. El Rafa estaba nervioso. Yo también, porque hace tiempo no veía a Cristiano. Una vez me lo había topado en Portugal. ¿Pero tú fuiste con pedido directo cuando llegaste? Sí, sí, un año y medio. Bueno, casi dos años. Antes que fue vendido al Manchester. Tipo normal, ¿eh? Un tipo que era, obviamente, era un talentoso. Era mejor en todo. Y ya a los 17 años se veía que iba a ser un top. Pero nos recibió bastante bien. Nos recibió bastante bien en Madrid. Y bueno, ahí se ve la calidad de persona que es él. Digamos, no ha cambiado para nada. Nos recibió de una forma extraordinaria. Pero lo que demuestra ahora en cancha, por lo menos, que es una persona como soberbia, que se pone sobre... Pero yo creo que es un personaje. Siempre fue así. Es un personaje. Es un personaje. ¿Por qué el antagonista de Messi? Mira, lo que te puedo decir es que la gente que trabaja al lado de él son los mismos jugadores que él inició a los 11, 12 años, que estuvo en cadetes, en el Sporting. Son la misma gente que trabaja al lado de él. Segundo, una persona se carga de su ropa, de la Underworld. El otro es de su ropa de marca, de zapatos. Entonces, el séquito que tiene al lado son todas las personas que lo conocen desde que no era cero. Era foto pelado, como se dice. Y ahora están al lado de él. Eso se quiere decir mucho de Cristiano, que las personas que... Le da una mano a las personas que estuvieron en el momento más importante de su vida. No se olvide de sus raíces. No se olvide de sus raíces, en ese caso, de sus amigos. Y bueno, me imagino, bueno para entrenar, porque mucha gente piensa que la vida del futbolista es fácil. Y no es así. No, no es así. Él tenía el talento. Incluso en una entrevista hace poco dice, yo tenía el talento, vi que era diferente a todo, pero para llegar a más, tenía que entrenar más. Tenía que ser distinto. Tenía que hacer cosas distintas. Y se veía, se veía. ¿A ti qué te llamaba la atención en esos momentos? ¿De él, por ejemplo? Se acostaba muy temprano. Teniendo 17 años, se acostaba a las 9 y media. Por ahí, en esa época que había los juegos, te podías quedar hasta las 11, 12. ¿Qué play estaba ahí en ese momento? Play 1, play 1. Pies igual en Sega. Pies igual en Sega. No, pero me llamaba la atención y se levantaba muy temprano. Entonces, su estilo de vida, yo creo que debe ser la misma que tiene ahora. ¿Y se quedaba entrenando? Bueno, un fanático de entrenar. En los test físicos era el mejor. Y quería ser el mejor. No es que solamente no lo alcanzaba. Él quería ser el mejor en todo. Y en los tiros libres, bueno, eso no... ¿Es verdad o no lo que le decías? Al Rafa Alex se la contó. Al Rafa me miraba y yo le cerraba el ojo diciendo, mira, ahí está la historia. Y él decía que yo le pegaba... Bueno, yo era de los que estaba en el primer equipo y él era un joven que le pegaba espectacular también. Pero nos quedamos a hacer competencia. 10 tiros libres, 10 tiros libres yo. Y a veces ganaba él, 8-7. Yo ganaba a veces. Pero él siempre se... Bueno, se veía como... Entraba en una competencia. Siempre quiere competir para ganar. Entonces yo estaba ahí para... Era el único que le podía hacer el... Digamos, para poder ganar. Él quería. Pero no me enseñó. Dijo, no. El Chicotello, él dijo al Rafa, el Chicotello le pegaba muy bien. Le pegaba muy bien. Y eso quiere decir mucho. O sea, quiere decir mucho de que tú... Pero él me da orgullo. Imagínate que me da orgullo. Claro, no me digas eso. Debe ser uno de los mejores... O sea, hace tiempo no hace tiro libre. Pero cambió su forma de pegar. Antes le pegaba más de lado. Vaya a tener que volver a España entonces a explicarle cómo meterle la comba ahí. Porque ahora ya no está bajando mucho. No sé si le puedo pegar con izquierda. Ni siquiera. Oye, recordamos que estamos con Rodrigo Tello, mundialista, medallista, olímpico, exseleccionado chileno, jugador de la U, del Sporting Lisboa. ¿Cómo se dice? Sporting de Portugal. Sporting Club de Portugal. El Besiktas en el Audax Italiano. Equipo el Toño Corbalán, que hay hincha fanático. ¿Él te puteaba? ¿Él te puteaba? Dile ahora, pues, Toño. Cuéntale ahora. Ahí lo vamos a hablar. Diría que le tiraba una mesa. El sintético me mató. Sí, es muy difícil. Y ahí ya estaba malo. Porque ahora lo cambiaron. Sí, pero el sintético yo te mata. Te mata. Yo terminaba... Pero era muy mal el sintético que hay acá. Porque hay de distinta calidad. ¿Por qué no te viniste a la U? No se dio la oportunidad. Digamos, yo no quiero hablar más de la U, pero la persona que estaba en ese tiempo a cargo, yo le di toda la posibilidad para volver, no gratis, pero de una forma gratis. Claro. Pero no me abrieron las puertas. No me abrieron las puertas. Siempre me tiraron para frente, me tiraron para frente. ¿Quién era el técnico de San Paoli en ese momento? Al tiempo fue el argentino. Franco. Franco y después fue el uruguayo. ¿Marcarian? No, no, no. Peluso. Peluso. No, no, no. El que estuvo en Católica. Ah, el Arzarte. El Arzarte. Fueron los dos. Y después, obviamente, yo no voy a esperar. Obvio. Después apareció la oportunidad de la U. Yo quería venir a Chile para terminar mi carrera y para pasar mi último año acá. Pero no se dio la oportunidad. Porque tú podrías haber seguido jugando en Europa. O sea, tú quisiste volver. Mira, yo podría haberme quedado allá, pero mi idea como... Quería terminar acá los últimos años de mi carrera. Porque igual jugaste poco. Recién nos contabas, fueron dos años en la U. Sí, jugué muy poco acá en Chile. Partiste a Europa. Y fue una erupción bien fuerte. O sea, tenías club de fans, muchas seguidoras, explotaste rápido en la U, la selección. Sí, explotó muy rápido. Entonces fue muy explosivo. Y quizás te faltó disfrutar más jugar en Chile. Sí, eso es lo que quería. Por eso quería volver a mi raíz, en este caso a la Universidad de Chile. Obviamente quedé muy apenado por lo que pasó. Pero bueno, el fútbol sigue. Y en algún futuro no volverme a encontrar con la Universidad de Chile, quizás. Oye, a propósito de la U, ¿cómo ves el presente de la U? Hoy día tiene un partido muy complicado con Racing por Copa Libertadores. Ayer Cruzeiro le ganó a Vasco de Gama. Complicó aún más las opciones de la U. Malos resultados. Malos resultados para la U. La U viene en una seguidilla en malos resultados. Y hoy día tiene un partido muy complicado contra Racing en Avellaneda. A las 19 y 15. Ahí lo puede seguir por prensafootball.cl, ahí por la aplicación. Así que, ¿cómo ven ustedes a la U para hoy día? Un partido complicado también con un par de bajas. Soteldo está lesionado. Jara está en duda. Me parece que no va a jugar. No, Jara está descartado ya. Jara está descartado. Entonces, bien complicado. Una línea defensiva totalmente nueva. Medio campo también, que va a estar ahí medio nuevo. Entonces, la U, bien complicada para hoy día. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es el partido propicio para recuperarse o le llegó en muy mal momento este partido con Racing? Yo creo que lo mejor para la U es jugar y ganar. Que se corte la luz. Que se corte la luz. Pero eso está muy difícil. Vamos a llegar el fusil de Argentina. Considerando, claro, uno las baja, que es una defensa completamente nueva. Los centrales van a ser Felipe Campos y... No, Rafael Vaz y Alejandro Contreras. Y Alejandro Contreras y Rafael Vaz, que, chuta, se ve un pronóstico súper duro considerando también la calidad del rival. De Racing, claro. Racing viene súper embalado, tiene jugadores, tiene un seleccionado argentino como el Lautaro Martínez. Que puede ser su último partido en Argentina. Que ya está anunciando que posiblemente se va en junio. Pero puede ser su último partido como local en Copa Libertadores. Así que quiere dejar una buena imagen. Ya está anunciando que quiere hacer un gran partido. Claro, y tiene a Lisandro López también, que es un tremendo jugador. No está Soteldo, que para mí era el jugador ideal para este encuentro. Claro, porque me imagino que la U va a salir a esperar a Racing. No va a salir a buscarlo. Y necesita contragolpedores importantes, rápidos. Y en ese sentido, Soteldo es fundamental. Me parece bien lo que está haciendo el juego de Valencia de potenciar el medio campo. De darle ahí un poquito de ayuda a Lorenzo Reyes y a Pizarro con Seymour. Porque ese es el juego que tiene que hacer la U. El empate, considerando cómo viene, es bueno. Ahora mi duda, aparte de la futbolística, también es lo mental, es la cabeza. O sea, vienen muy, pero muy golpeados con derrotas que son históricas, que duelen mucho y que quizá hubiese sido uno jugando más este partido y esperar un poco de tiempo. El problema es que a uno le hacen un gol y no se repone. Hablábamos que era como un boxeador muy débil. Al primer golpe cae y no se puede levantar. No se levanta y se ha demostrado en los partidos y el último partido que jugó en Visita en el Copa Libertadores una seguidilla de goles seguidos, seguidos, seguidos y no repuntaba y no decía a alguien ya parémonos acá, contengan un poco al equipo rival y que no lo metan más. Porque tiene que haber un momento, una voz de mando que tiene que decir eso. Ahora el partido con Racing, como tú dices, o sea, es un equipo bastante... que va a hacer todo para poder clasificar ya y se lo hacen muy difícil, la tiene muy difícil. Sí, yo no recuerdo un momento así de la U tan bajo paralelamente porque hay muchos equipos que a veces en el ámbito internacional dicen ya vamos a dedicarnos al ámbito... nos está yendo bien en la Copa, nos vamos a dedicar solo a la Copa, chao, con el campeonato. Pero la U va a los tumbos en ambas competiciones. Entonces ya un problema más mental, creo. que el equipo no se encuentra. Estas rachas son jodidas. Son jodidas, es difícil salir de estas, claro. Y eso se puede hacer con un partido espectacular de la U y que le puede cambiar un poco la cara a lo que viene en el futuro en el campeonato y en la Copa de los espectadores. Pero también tiene muchas bajas, hay jugadores que venían... Bueno, Soteldo venía subiendo su rendimiento, que les va a hacer falta en este partido. Y bueno, espero que la U con un empate. Yo creo que se tiene que venir contento de Argentina. Recuerden que estamos por yoseta.cl, prensafutbol.cl. Te invitamos a que sigas participando con el hashtag prensafutbol, la Z en alta. También nos pueden mandar tu mensaje de audio al WhatsApp al más 569-8244-9184. Estamos hablando del presente de la U con Rodrigo Tello, que fue figura ahí, nacido en la Universidad de Chile. Y también tiene la experiencia para hablar de, por ejemplo, Mauricio Pinilla y Johnny Herrera, jugadores que vienen medianamente lesionados con varios problemas físicos y han seguido jugando. Esteban Valencia debería seguir recurriendo a ellos o debería dejarlo en la banca a pesar de lo importante que son, los referentes que son para el camarín, para el equipo, o sencillamente tiene que seguir contando a pesar de que no están al 100% físicamente? También en los equipos hay jugadores, en este caso como Johnny, como Mauricio, independientemente de que tengan alguna molestia, pueden estar y quieren estar para poder sobresalir el mal momento. Pero ya va después de... Yo creo que la mano del técnico tiene que ver hasta qué momento, hasta qué límite puede utilizarlo a ellos y qué les puede servir para el equipo. Si están en inferioridad, digamos físicamente, no están al 100%, es mejor dejarlo afuera. Yo creo que es lo mejor que puede pasar porque si no, para lo que quiera hacer un partido tan difícil como el Libertadores, la intensidad que le ponen en esos partidos tienen que tener jugadores al 100%. Yo lo veo, por ejemplo, en Johnny Herrera, que según él tiene un problema lumbar, su rendimiento en la última semana ha sido muy malo y en cancha se le nota esa dolencia. Está desconcentrado. Pero más allá, está lento. Poco reacción. Fíjese cómo saca. No está sacando bien con el pie. Vuela poco. De hecho, el segundo gol de la U de Conce está volando, vuela hacia abajo de manera muy lenta y que le pasan la pelota por debajo. Me parece que le está generando problemas para jugar la lesión. Lo que para mí... No es solo la espalda. También tiene una lesión en la rodilla que reaparece cada cierto tiempo. Tiene una violencia crónica y también que le está afectando. Lo que para mí le debería dar la oportunidad a Depol. Depol, las veces que ha jugado lo ha hecho bien. ¿Ustedes se acuerdan de algún gol que se jugó Depol en la U? Ninguno. Siempre juega bien. Todos los que han estado reemplazando a Johnny lo han hecho súper bien cuando él no ha estado. Es que esa es la... No sé si moleste la rabia que me pasa con este tipo de situaciones porque siento que están jugando más para la galería para decir acá estoy poniéndole el pecho a las balas en esta situación mala pero a la larga le estáis haciendo un flaco favor al equipo lo estáis perjudicando. Luego, Pinilla también no está jugando bien en los últimos partidos ni siquiera está ganando el juego aéreo que es una de las... Su fuerte. Su fuerte. Y se nota que está disminuido con su tubillo. Ahora se está lesionado. ¿Por qué jugaron en Calera? Yo creo que ese fue un gran error que ellos hayan jugado allá en Calera. Donde el técnico le dio descanso a todo el equipo salvo ellos dos que eran los que están lesionados. Son incongruencias que realmente me llaman la atención. No se entiende. No se entiende. Pero Pinilla puede aparecer en cualquier momento y te hace un gol como el que hizo la Calera. O sea, fue un pésimo partido de la U pero hizo un gol apareció Johnny Herrera que quizás significa más para sus compañeros como referente en cancha pero ello coincidió con el Toño. O sea, teniendo jugadores disminuidos físicamente no deberían estar de la partida y aquí me parece que la gran responsabilidad más allá de los jugadores es de los técnicos. En este caso Esteban Valencia y César Enríquez que son la dupla técnica el juego Valencia hoy día va a poder estar sentado en la banca porque ya recibió su autorización de técnico. Me parece que la responsabilidad es de ellos. Si veo a un jugador que no está 100% para un partido tan importante como el de hoy día debería dejarlo en la banca no arriesgarlo no exponerlo porque Johnny Herrera se ha expuesto en los últimos partidos recibió goles que no había recibido nunca y quizás si hubiera parado dos semanas Johnny Herrera ahora estaría a 100%. Estaría mejor. Yo creo que también una decisión bueno, hablando de Johnny en este caso ya creo que no pasa por una decisión de un técnico él tiene que decir mira, profe ¿sabes qué? No aguanto más no aguanto más y de verdad déjeme afuera Estoy 100% Claro, no estoy 100% y no voy a dar lo que realmente estoy dando porque bueno en todos los goles que me han hecho por lo menos un 50% podría haber hecho mejor podría haber hecho mucho mejor de lo que normalmente hace Johnny Pero el futbolista siempre quiere jugar y Johnny Herrera viene diciendo que no entrena en la semana porque está siempre en recuperación Si yo soy técnico yo no lo pondría yo me imagino que todos coincidimos en eso por eso yo tiro la responsabilidad en este caso a los que están al frente del club en este caso Esteban Valencia César Enrique y antes Ángel Hoyos que hacían jugar a Herrera a pesar de no estar al 100% Y también como compañero ¿Cómo te sentís? Por ejemplo ¿Cómo se debe sentir el tuto de Paul al escuchar que Herrera diga públicamente que está lesionado y que sin embargo siga jugando? La motivación obviamente tiene que estar al máximo pero cuando escucha ese tipo de cosas o sea él debe estar preparado para en cualquier momento cuando le toque pero cuando escucha esto lógicamente no tiene opción o sea no tiene opción de jugar ni siquiera cuando está lesionado ¿Hay que llamar el técnico o Johnny? Para el resto del pantal Yo creo que el técnico yo creo que el técnico y aparte como un hombre tan grande como Johnny que en este caso la U lleva mucho tiempo no es fácil sacarlo no es fácil o sea creo que hay que tener un técnico que pueda llegar y conversar con él de una forma diciéndole bueno oye compadre no estás en condiciones no estás al 100% de verdad descansemos como dice dos semanas una semana y después ya retomar tu tema físico obviamente es importante para el equipo y dejemos que en este caso a mí me acuerdo cuando jugaba Sergio Vargas seleccionó Sergio Vargas y apareció el Tomatín Roja y el Tomatín Roja espectacular terminó terminó los últimos los últimos partidos del campeonato y nos salvó nos salvó y había que jugar en la posición de Vargas claro entonces puede pasar lo mismo también puede pasar lo mismo ahora vamos a ver ojalá que hoy día la U gane la U en dos semanas pasó de estar sin técnico de pelear el primer lugar en su grupo en la Copa Libertadores ahora a pelear a casi no clasificar ya hasta siete puntos de la Católica en el torneo nacional realmente ha sido dos o tres semanas de terror yo me quiero sacar el sombrero también con la gente de la U yo creo que la gente sí, absolutamente han llenado los estadios han estado siempre con 40.035 de promedio independientemente de los resultados que han tenido y creo que la gente de la U se nota se hace notar y se hace notar en los malos momentos del equipo así que yo creo que un gran responsable de esta subida también va a ser el hincha de la U porque no son resultados fáciles para el hincha perder 6-1 con Calera después 7-0 y lo del clásico el clásico que tienen tantos años perdiendo el clásico que no los pueden ganar ni en el nacional ni en el monumental me imagino que debe ser muy complicado pero el hincha sigue ahí eso es súper destacable lo que dice Rodrigo mira recordemos cómo está la tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores Cruzeiro líder con 8 puntos 5 partidos jugados Racing con 8 puntos también pero con 4 partidos tercero la U con 5 puntos y 4 partidos y último Vasco con 2 puntos 2 puntos y 5 partidos jugados por eso es muy importante el partido de hoy la U tiene 5 puntos está a 3 de Racing y Cruzeiro y en caso de perder que haría muy lejos la clasificación tiene que ganar o sumar al menos un empate porque si no se le complica demasiado mira Roberto Leiva que participa con el hashtag PrensaFútbol con la 7 en alta dice Rodrigo no comparto que los jugadores que no estén al 100% o hacen banca o se recuperan seamos realistas es cabronismo eso es ejemplo para los que vienen a las inferiores son referentes a esas actitudes por lo que digo por lo que digo hay jugadores que no es fácil sacarlos que no es fácil sacarlos pero es el entrenador que está tiene que hablar conversar con ellos de una mejor forma mira te necesito eres importante para el club a mi muchas veces me dejaron afuera y si el técnico me decía mira y uno tiene que también ser autocrítico dice mira no estoy al 100% profe es su decisión usted toma la decisión para el equipo para el mejor del equipo no querer jugar siempre le dejo la decisión al técnico y la voy a aceptar la voy a aceptar de la mejor forma mira Cabezón Painino aquí también dice no quieren reemplazar a Herrera solo por ser un cabrón del camarín si está jugando mal debe ser cambiado hoy se pueden llevar otra boleta más esperemos que no esperemos que la U le vaya bien hoy día que saque un buen resultado que siga en carrera y que mantenga viva la chance de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores porque sería muy complicado para la U otro golpe más después del mal momento que viene viviendo hace varias semanas Eduardo Castro saludos muchachos y lo más cordial bienvenida al gran Rodrigo Tello soy colocolino pero cómo olvidar ese tridente en la selección que formaban Rodrigo Tello David Pizarro y Claudio Maldonado buen medio campo buen medio campo son amigos son amigos los tres tú con Claudio y con David sí hemos hablado con Claudio con Claudio más todavía hemos estado participando en algunos eventos de sociales y bueno con David el año pasado me lo encontré cuando estaba jugando en la U y bueno siempre siempre hay una conversa y no pican los pies al ver a David Pizarro jugando todavía en la U y pensar que a lo mejor tú podrías estar ahí sí obviamente podría ser podría ser creo que lo que está pasando David y tiene un nombre tiene nombre y tiene la experiencia para poder creo que la U lo está aprovechando bastante bien fue una buena decisión para él y espero que siga demostrando lo gran jugador que es porque no jugar tanto tiempo en Europa no es en vano y creo que lo está demostrando a pesar de su edad tiene que sacar todos los pergaminos hoy día David Pizarro todos los enganches sí todos los enganches ese enganche que tenía era muy difícil marcarlo uno piensa bueno siempre estás el mismo enganche en la vueltecita siempre estás el mismo enganche y al final siempre te caga ¿es tu enganche favorito? la que te salía con más más naturalidad con más naturalidad digamos a mí para mí el centro el mío yo podía sacar un centro del cuarto de cancha como en el área y yo tenía una facilidad para el centro ¿y eso lo entrenaste cuando chico o fue algo propio? en el propio entrenamiento cuando uno va practicando cuando vas teniendo delanteros que te van marcando la jugada y uno se va acostumbrando a tirarle al espacio o sea yo creo que uno ni siquiera ni siquiera miraba yo sabía que iba a estar alguien ahí o sea jugué con grandes delanteros en el tiempo cuando inicié en la selección bueno Pedro González ese que era un ese sí que era ese sí que era igual para el enganche ahí estamos recordando un gol Iván Zamorano Iván Zamorano que era para mí uno de los mejores delanteros para un jugador que jugaba por fuera tirarle centro a Iván era súper fácil porque hasta atacaba la pelota como nadie siempre iba a buscar y ganaba arriba el cabezazo debiéndolo de Zamorano que es como más centralizado si ahí jugaba si ahí estaba ahí jugaba como de 10 si volante volante ¿dónde te gustaba jugar más? porque te ocupaban de lateral interno portero a pasar el tiempo jugué todo de todas las posiciones mira 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 ahí está el Pichichi Pichichi González mira 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 ahí viene Teyo ese es mi primer gol con la derecha claro por eso y se notó que era la uva ahí está el profe Bacha ahí abrazándome el profe Bacha un gran saludo para el profe Bacha que te rescató de la uva recordemos porque Roberto Hernández no te teníamos inconsiderado en ese tiempo en la escuela Bacha soy grande profesor y trabaja en la municipalidad de Ñuñoa creo en la corporación de deporte yo conozco la hija no es la trucha me dijo mi papá es Bacha ya ¿quién es? tendría que haber más fútbol mira mira la cantidad de goles que hiciste esto es un especial que encontré en YouTube de aquí el amigo ¿sí? 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 ¿hay alguien que haga lo mismo? no sé digamos usted ustedes son tú eres especialista en el fútbol sí de la actividad escucha perdón de la actividad toma ¿hay alguien que haga esos tiros para izquierdo? pero mira ese zurdazo ¿no? poco ¿quién? ese es gracias al zapallo de mi papá ¿sí? ¿no sabes la historia del zapallo? no no que cuando tenía 12 años con mi tío mi padre con mi con mi tío que es mi padrino bueno ya empecé yo estaba entrenando en Colo-Colo ya estaba jugando en Colo-Colo en la cadete yo me inicié acá me estoy desayunando a los 12 años llegué a Colo-Colo gracias al profe Roberto Álamos que me inició la carrera en Colo-Colo y a los 12 años 11 años mi papá me dijo mira te voy a hacer un secreto que me decía mi abuelo o mi tata o el papá de él y me hacía compré un zapallo un zapallo de un zapallo chiquitito no tan grande y me lo hacía pegar me hacía pegar con el pein a pata vela para que endureciera como los carabegas claro y después me agarraba una pelota de cuero obviamente y parecía como si fuera pelota de plástico no solo en la U no hacían entrenar con pelotas de voleibol en las infantiles pero eso son más livianas más livianas por lo mismo por eso después cuando le pegaban en la pelota de fútbol era más pesada era más pesada llegaban llegando al arco oye y a Colo-Colo y era hincha de Colo-Colo no no siempre fui de la U pero en esa época se presentó la oportunidad y bueno ¿y cuánto tiempo estuviste ahí? 3 años hasta 2015 ¿y por qué no seguiste? perdón 2005 ¿y por qué no seguiste en Colo-Colo? 2005 estoy hablando viejo hasta el 95 estuve ya en Colo-Colo y ahí me fui a la U ahí me fui a la U me echando Colo-Colo ¿y qué? ¿y ven del tiro ¿el quién te echó? no pues la gente sabe que era el Mr. Pippa que le decían ¿ya? ¿sí? sí el Mr. Pippa el ojito ¿cómo se llama? Carlos Durán Carlos Durán Carlos Durán Mr. Pippa y justo en ese tiempo Roberto Álamos había ido a la Universidad de Chile y ahí me recibió también en la U muy buen ojo de Mr. Pippa entonces pero ¿sabes qué? pero igual son cosas de fútbol hay muchos casos hay muchos casos Salas por ejemplo Salas dicen que se ha morado ¿dónde se probó Salas antes? ¿en Colo-Colo? pero no sé no sé la verdad bueno bueno pero hay muchos casos muchos casos oye aprovechemos hacer otro alto musical aprovechando que estamos viendo hartos goles de Rodrigo Tello que hizo muchos goles con la U hizo goles con Besicta hizo goles con la Selección chilena medallista olímpico y mundialista Rodrigo Tello nos acompaña hoy día este jueves 3 de mayo en Prensa Fútbol en Radio Z el mismo día que hoy día nació en 1985 Ezequiel Labessi futbolista argentino que Arturo Vidal no quiere mucho después de unos tuiteos que estuvo mandando por ahí Toñito ¿vamos a un descanso musical antes de terminar el programa de hoy? bueno vamos a hacer una forma de intro también para el próximo tema que tenemos de hablar de la Champions y para que aprendan un poco los dirigentes acá del fútbol sudamericano vamos con la con el himno de la Champions por favor ah te pusiste que es muy bonito también comparación al himno de la Libertadores oye el himno de la Champions ahora bueno acabo de ser padre y con mi con mi pareja siempre le poníamos el himno de fondo de fondo es verdad que para un jugador es lo mejor esa sensación de ir entrando a la cancha con el himno debe ser tremendo lo mejor y bueno ¿en qué estadio te impactó más ese momento? yo creo que el estadio de Sista era extraordinario o sea el ambiente en Estambul era impresionante jugamos ya varios partidos contra Liverpool le ganamos 2 a 1 contra Marsella en algunos tiempos pero el que más impactó fue contra Manchester United bueno afortunadamente marqué ese partido ganamos 0 ganamos 0 pero estaba el estadio vacío o sea estábamos calentando y estaba vacío dije bueno juegan contra Vecita pero no me interesa mucho fuimos adentro salimos con la canción y repleto 75 mil personas así que tremendo escuchaste a Max o no? le convirtió un gol al Manchester United en el Old Trafford el tetro de los sueños oye la Champions ya tiene finalistas Real Madrid y la Roma ¿qué les parece? no Liverpool estoy todavía con el primero de mayo Real Madrid y Liverpool ¿qué les parece los finalistas de esta Champions de esta edición 2017-2018? merecido lo del Liverpool creo yo las últimas dos llaves las pasó con holgura tanto la Roma como el Manchester City al Real Madrid le costó un poco más me parece que el partido de vuelta en Santiago de Neveu fue muy superior el Bayern Múnich si no es por Keylor Navas y el árbitro que no cobró el penal a Marcelo el Bayern debería le debería haber alcanzado para clasificar no no lo alcanzó y una final de verdad una final super estelar que esté el Liverpool y el Real Madrid que mejor son dos de los mejores equipos del mundo está Cristiano Ronaldo que contra el Bayern jugó mal desapareció arrugó un poquito no no creo que arrugó se haya demostrado que no ha arrugado en grandes momentos pero creo que el Liverpool es un equipazo es un equipazo creo que ha demostrado con ese tridente ofensivo que lo está manejando bastante bien y tiene un enfoque defensivo que Klopp le ha puesto ese toque alemán de disciplina porque los ingleses por ahí no son tan disciplinados entonces va a ser un partido súper entretenido yo voy por Liverpool a pesar de que Real Madrid por Cristiano y todo eso esa escanilla pero me gusta pero crees que por cosas futbolísticas va a ganar el Liverpool me encanta esos equipos que aparecen que no estaban y quieren ganar y quieren ganar y tienen la capacidad para ganar seguramente yo recordé en nuestro programa esa esa remontada del Liverpool contra el Milan y yo en Estambul fue en Estambul y yo voy por el Liverpool también y que bueno que haya vuelto al concierto internacional a la Champions y de la mano de Klopp que es un entrenador un muy buen estrategia alemán que son son relojitos todos para trabajar y para hacer las cosas Liverpool es un equipo querible por todo nunca camina solo Mar González jugó ahí no si Mar González jugó allá tu Toño por quien Real Madrid o Liverpool no Liverpool por lo mismo es un equipo como querible todos recordamos la final pero con mayor razón con la Juventus no creo yo sigo insistiendo de que fue fue penal fue penal ¿cierto? dudoso dudoso mira yo voy a romper aquí la hegemonía yo voy por el Real Madrid siempre siempre va el favorito Guaja siempre va el favorito yo soy el que sabe acá siempre le apunta todas las semanas el Real Madrid va a ser campeón de la Champions Real Madrid se convirtió en un bueno especialista en esta competición yo creo que ya con Zidane sabe cómo jugar los partidos y por los partidos y de vuelta ahora es un partido no más entonces hay que ver cómo cambió Zidane ahora Zidane es más un estilo italiano un Real Madrid más cerrado más pragmático contraataque cristiano jugando prácticamente de 9 entonces me parece que la evolución de Zidane es clave en este Real Madrid y me parece que la experiencia de los jugadores también como cristiano el buen nivel de Keylor Navas me parece que va a ser decisivo para el Real Madrid vuelve a Carvajal también que es fundamental le pongo todas mis fichas al Real Madrid así que yo acá jueves 3 de mayo les dejo anunciado que el Real Madrid va a ser campeón de la Champions igual ahora la revista Mar que creo que sacó su portada antes de ayer creo que fue en donde ni ellos le están dando mucho crédito porque llegaron a la final la contramufa la contramufa no pero es verdad yo primero escuché unos comentaristas españoles diciendo que el arbitraje ayudaba al Real Madrid algo que es insólito y los españoles le creen al Real Madrid yo voy a ser el único a ir contra la corriente contra Marca contra España contra todo el Real Madrid va a ser el campeón de la Champions que ha arriesgado Toño Corbalán José Antonio Acosta digan que el Liverpool va a ser campeón si está bien siempre juegan con 14 vamos el Liverpool oye un pronóstico para la U para que vayamos cerrando el programa ya no jugamos con la Champions ya ahí no están arriesgados porque queda harto tiempo el jueves el sábado 26 de mayo es la final de la Champions va a estar prensa fútbol allá en Kiev así que vamos a estar informando todos los detalles acá en prensa fútbol de Radio Z también todos los martes y jueves y un pronóstico para la U para que cerremos el capítulo de hoy día ojalá le vaya bien ojalá gane pero no sé lo veo súper complicado yo creo que la U pierde 2-0 quiero que gane insisto pero si un pronóstico si un pronóstico por el equipo una defensa uno central improvisado falta Soteldo Racing viene bien de local 2-0 ¿tú Toño? no yo voy a ir por un empate un empate un empate a uno sí creo más optimista siempre siempre optimista ¿sí? ¿y tú Rodrigo? yo viene el próximo director técnico de la Chile es bastante difícil yo creo que gane en la Universidad de Chile pero yo creo que se haga un empate ya es bueno es bueno 2 empates y yo digo que la U va a perder 2-1 hoy día me voy a poner amargo en esta situación voy a ponerme a la altura de mi amigo Toño Acosta y vamos a decir que la U pierde 2-1 ojalá sumo ojalá gane claro ojalá que lo que venía demostrando sea totalmente lo contrario y la U pueda sacar esa garra que tiene y bueno pueda ganar pero vamos a ver vamos a esperar el comienzo del partido que es bastante importante oye agradecemos la presencia de Rodrigo Tello este jueves 3 de mayo en el noveno capítulo de Prensa Fútbol en Radio Z así que estuvimos acá con Rodrigo Tello mundialista ex seleccionado chileno que nos contó muchas historias y que estuvo acompañándonos estuvo muy entretenido el capítulo muchas gracias mucha gente participando con nosotros gracias Rodrigo por estar con nosotros gracias Toño Corbalán gracias José Antonio Acosta y nos vemos el próximo martes de 12 a 1 acá en Prensa Fútbol en Radio Z con regalos el martes traemos regalos si el próximo martes somos trending topic traemos los regalos de nuevo si no los vamos a dejar escondidos los vinieron a buscar al otro regalo no hay nada por lo menos ahí no queda nada los vinieron a buscar entonces o alguien lo hizo desaparecer con las truchas congeladas vamos muchachos nos vemos el próximo martes y sigan la compañía acá de joseta.cl taconeira a las 15 eso con Lamparo Hernández subete a mi maleta y vámonos a descubrir regalos